Miren que triste que estoy Porque he perdido la oportunidad de tenerte De ser el dueño de tu encanto, de tu lindo pulgor Miren que triste que estoy Porque he perdido la esperanza Y hoy son más grandes mis ansias de atener tu amor Miren que triste que estoy Porque he perdido la oportunidad de tenerte De ser el dueño de tu encanto, de tu lindo pulgor Miren que triste que estoy Porque he perdido la esperanza Y hoy son más grandes mis ansias de tener tu amor Ayer me quisiste y yo no te quise Me brindaste amor y no te brindé Te veo feliz en otros brazos Pero no te culpo Yo me lo busqué Ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas Ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas Ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas Ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas Música Cómo olvidarme de ti Yo me pregunto a veces siento es un castigo Por un día no haberte pretendido La verdad no lo sé Dios mío, Dios mío, Dios mío Porque así Si ayer desprecié todo tu amor y cariño Y hoy te lloro como un niño Qué cosa rara es Cómo olvidarme de ti Yo me pregunto a veces siento es un castigo Por un día no haberte pretendido La verdad no lo sé Dios mío, Dios mío Porque así Si ayer desprecié todo tu amor y cariño Y hoy te lloro como un niño Qué cosa rara es Dame una esperanza Por lo menos pienso De abrazar tu cuerpo Y sentirme feliz Inhalar tu perfume Inhalar tu aliento Así sea un momento Qué dicha compartir Ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas Ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas Ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas Ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas Ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas, ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas, ahora que te quiero tú no me quieres Ahora que te amo tú no me amas, ahora que te adoro tú no me adoras Ahora que te extraño tú no me extrañas